Hola a todos, hola a todas. Hoy les doy la bienvenida desde la Plaza Mayor de Madrid para que me acompañen a recorrer las principales perfumerías de esta hermosa ciudad. Vamos a conocer fragancias, tiendas, casas y también algunos lugares muy típicos y turísticos de esta ciudad que a mí en particular me encanta, así que os invito a que me acompañen en este video. Bien, como pudiste ver en el video de introducción, hoy vamos a hablar de Madrid y la oferta de esta ciudad en términos de perfumería nicho y diseñador. Antes parto por compartirte mi mapa con el cual yo organizo mis visitas y creo que es una buena idea para poder hacer más eficiente, reunir las perfumerías por grupo, por cercanía, ¿cierto? Se te hace más fácil. Bueno, te lo dejo como una idea. Madrid. Madrid es una ciudad que a mí en particular me encanta en todo sentido y dentro de todo la oferta de perfumería es bastante amplia. Así que, bueno, vamos a partir por la primera perfumería. Bueno, la primera perfumería se llama Le Secret du Marais. En francés, por supuesto, que va a sonar mucho más lindo, pero siempre visitar esta perfumería va a ser muy agradable. Y hay algo que tú tienes que tener en cuenta y que cuando tú ya tienes cierto nivel de conocimiento sobre la perfumería, creo que es mucho más atractivo ir a perfumerías donde te entregan algo más, un valor agregado, que solamente ir por tu botella e irte. ¿A qué me refiero? Que en perfumerías como esta tú vas a poder aprender. Porque quienes te atienden saben de lo que están hablando, saben de los perfumes que tienen y por tanto, más allá de que tú tomes una botellita y te la lleves, vas a poder probar otras fragancias y conversar mucho. Le mando un saludo muy grande a Patricia y a Manu, unos auténticos cracks. Saben muchísimo. Siempre aprendo algo de ellos. He tenido la fortuna de poder visitar esta tienda durante varios años y siempre me voy con la misma sonrisa porque siempre aprendo. Eso me parece mucho más importante. Tenemos claro que nosotros podemos meternos a internet, hacer un par de clics y tener una botella en la casa. La diferencia que hacen este tipo de tiendas es justamente el que tú puedas empaparte de algo más que comprar una simple botella de perfume que es muy valorable para nosotros quienes coleccionamos, quienes somos amantes de la perfumería. Pero también cuando ya quieres ir un poquito más allá, este tipo de conversaciones con gente que sabe son muy, muy provechosas. Así que la primera perfumería, el secreto Marais. Bien, la segunda tienda se llama Rituals y esto no es una tienda de perfumería propiamente tal, es una tienda de belleza, de cuidado personal, pero que tiene perfumería y además tienen velas y todo lo que tiene que ver con la aromatización del hogar. Las velas son espectaculares, te lo adelanto. Entonces, perfumes a muy buen precio y las tiendas, como puedes ver, las imágenes son muy lindas, así que es muy fácil encontrarse una tienda de estas. Dale al menos cinco minutos para pasar a testear un par de perfumes. La tercera tienda, Lelago, bueno, Lelago, está en la mayoría de las grandes ciudades de Europa. Decidí incorporarla en Madrid porque fue acá donde compré mi Santal 33. Una tienda muy entretenida porque si no lo sabes, el embotellado de tu fragancia lo hacen en el momento. Así que esto es todo un ritual que le da ese aliño adicional a la visita. Más allá, te personalizan la etiqueta de tu botella y de tu caja y tienen productos de belleza, velas y, por supuesto, los perfumes que puedes testear. Las compras te dan, puedes elegir creo que tres veales, tres de Bergamot 22. Así que es una visita muy entretenida, ya sea en Madrid o en alguna de las ciudades que tú puedas estar. Si está, pasa porque atiende muy bien. También son gente que sabe, así que conversación enriquecedora asegurada. Decidí incorporar esta galería, Canalejas, porque es una galería que está en pleno centro, a unos metros de la estación Sol, en pleno centro Madrid. Es una galería de lujo y en el primer piso está Isolé, que es una tienda de perfumería y que tiene marcas como las que estás viendo en pantalla. Y tienen, y pude ahí testear una marca que se llama Molton Brown, que no es muy abundante en Madrid y que ellos la tienen y que tiene algunas fragancias bastante buenas. Así que te dejo también este dato en la galería Canalejas. Otra de las tiendas que vas a encontrar mucho en Madrid son los Sephora. Y Sephora tiene un atractivo, un atractivo o unos pocos atractivos, porque yo creo que son tiendas en lo que es perfumería caras. Hay que decir las cosas como son, los precios no son los más convenientes, pero sí en lo que es Mesón Margiela, los precios creo que son los mejores. Siempre hay, siempre van a haber tiendas que no pueden tener, es todo bueno. Pero lo bueno que tienen es aconsejable y por eso es que te muestro Sephora, porque si andas en búsqueda de esta marca o de Anik Guttal, ahí lo vas a encontrar. Así que Sephora, bueno, y está lleno, lleno de Sephora. Recomendable desde ese punto de vista también poder darle una visita. Perfumería Julia también tiene varias sucursales y tienen perfumería diseñador y nicho. Acá me encontré la colección Time Capsule de Nichane y algunas otras marcas nicho que no las pillas en otras tiendas. Así que también si encuentras alguna de estas perfumerías Julia, recomendable pasar a darle una vueltita. Siempre encuentras algún perfume de diseñador a muy buen precio, como fue mi caso. Yo me traje un perfumito de ella. Bueno, y tenemos acá el corte inglés, que esto sería lo que llamaríamos nosotros una gran tienda, una tienda retail. Con unos edificios gigantescos de 5, 6, 7 pisos. Y que dentro de la tremenda oferta que tienen, tienen por supuesto perfumería, nicho y diseñador. Y puedes testear todo lo que tú quieras. Comúnmente las grandes, o sea, las marcas de diseñador tienen personas dedicadas a atender su marca y su stand. Y por tanto el conocimiento que tienen sobre la marca es bastante amplio. Eso hace que puedas conversar y buscar una fragancia con una asesoría realmente especializada en la casa que tú estás oliendo. Algo muy valorable, en contraposición con lo que nos pasa acá con las tiendas de retail. Yo soy muy crítico de las tiendas de retail acá porque la gente sabe poco y nada. No estoy culpando a la gente, no me malentiendan. Creo que deberían capacitarla. Pero es mucho más barato llegar y poner una persona y que atienda sin saber a capacitarla y que ella o él pueda desarrollar su trabajo con conocimiento entregado. Además que también están los que quieren que compres luego un perfume y te vayas luego. Aquí estamos con cosas. Acá es diferente. Puedes oler todo lo que tú quieras. Te atienden muy bien. Y tienes... Yo acá me voy a contradecir a mis amigos madrileños. Para mí el mejor corte inglés es el de Serrano. Creo que es más amplio. Ahí están todas las colecciones privadas, si no me equivoco. Si no todas, casi todas. Y es el... Yo diría que es el que tiene mejor oferta de perfumería nicha. Los precios en diseñador no son los mejores. Pero sí para probar y testear todo lo que tú quieras es muy bueno y muy agradable la visita. Además que tienes... Hay uno que tiene una terraza arriba, unas vistas espectaculares. Así que siempre es bueno visitar esta tienda. Otra tienda que creo que es visita obligada es la tienda y perfumería Rossi. Está muy cerca de la Plaza Sibeles. Ahí tienes básicamente perfumería de nicho. Tienes algo diseñador. Creo que tienen Chanel. No vi más. En realidad yo me enfoqué en lo que es nicho. Artículos de barbería. Pero tienen muy buenas marcas de perfumería de autor. Y también mucho conocimiento. Así que la conversación también se hizo muy entretenida. Ahí compré mi Brioni. Creo que ya les he mostrado una fotito. Así que también es una tienda que recomiendo mucho poder pasar, darle unos minutos y conversar ahí con las niñas que tienden, con las chicas. Porque son muy simpáticas y saben mucho de perfumería. Bien, después ya tenemos las dos grandes cadenas de tiendas multimarca en Madrid que son Bruni y Primor. Además tienen artículos de belleza, tienen de todo en realidad. Pero tienen mucha perfumería, sobre todo diseñador y a muy buenos precios. Entonces Primor te encuentras, cada 10 cuadras te encuentras un Primor. Los Druni no son tan abundantes, pero si hay muchos, te recomiendo el de calle Goya con Velázquez. Para mí el mejor Druni. Tiene muy buenos precios. Y es cosa de darle un par de vueltas y vas a encontrarte con algunos perfumes que están muy baratos. En lo que es perfumería y diseñador creo que es la recomendación a visitar si es que tú estás buscando fragancias de este sector o de este bloque. Es difícil que vayas a encontrar algo más barato en Madrid. Y en la misma calle Velázquez vas a encontrar Nietzsche Perfumes. Una tienda que también suelo visitar mucho. Le mando un saludo a Nelly que atiende muy bien, sabe mucho también. Y que ahí encuentras marcas como las que estás viendo. Y la atención muy muy buena. Una recomendación si en algún momento llegan a ver este video los dueños de Nietzsche. No me cabe en la cabeza como puede tener una tienda tan chica en Madrid. Con el potencial que tiene Madrid y además con la chica que lo atiende que sabe mucho. Podría quizás, no sé, creo que es una tienda muy pequeña para lo que es la ciudad. Y con las marcas que ustedes tienen en sus otras tiendas. Podrían al menos hacerlo un poquito más surtido este local de Madrid. Pero visita también creo obligada en consideración a las marcas que ellos tienen ahí. También en calle Velázquez tienes Nadia Perfumería. Y esta es una tienda que siempre induce a engaño porque la entrada es pequeñita. La tienda no es muy grande. Pero tiene una cantidad de marcas y perfumes dentro que hacen que una visita que va a hacer. Porque tú dices, ah bueno aquí entro por 5 minutos. Finalmente terminas más de media hora conversando. Desde mi punto de vista hablo yo de lo que ha sido mi atención. Muy buena atención. Ahí compré hiervanera de Core Eterno. Y la cantidad de perfumes que tienen y la disponibilidad que ellas tienen para atenderte. Y que huelas todo lo que puedas o lo que tu nariz aguante. Es muy muy buena. Así que por Velázquez ya ves que puedes hacer una caminata muy entretenida de perfumería en perfumería. Y finalmente vamos con Avanuc. Una tienda espectacular también. Atendida por dos chicas. No recuerdo el nombre de ellas. Pero que atienden muy muy bien. Una oferta de perfumes nicho. Pero muy buena. Y que también te permite poder testear todo lo que tú quieras. A medida que conversas, te asesoran, te cuentan sobre la fragancia. Como les decía al principio. Son tiendas que te entregan mucho más que una bolsa con una botella adentro. Y eso yo desde mi punto de vista lo valoro mucho. Y bien, eso fue el tour por las perfumerías de Madrid. Está claro que existen más tiendas. Por ejemplo, me olvido de Butragueño. Una tienda que está cerca de La Gran Vía. Un dato que me dio mi amigo Raúl. Está también Santa María Novela. Pero esa no la voy a incluir acá. Porque la sede principal, digamos, la casa. No sé si decirle casa matriz. Pero la tienda principal está en Florencia. Y pronto ya voy a subir el video de las tiendas de Florencia. Y ahí esa tienda es espectacular. Y hay otras tiendas también más pequeñas. Contarte que todos los cortes ingleses. Excepto uno que está especializado en línea blanca y otras cosas. Tienen perfumería y siempre la oferta es mucho mayor de la que podemos nosotros acá en Sudamérica encontrar. Así que si te encuentras con un corte ingles y tienes tiempo, por supuesto, pasa. Espero que el video te haya gustado, te sirva. Estos videos yo siempre los hago con el objetivo de que quien lo vea pueda tener en ellos una guía para una posible futura visita a esta ciudad. A mí me hubiese encantado de haber tenido un video guía al principio. La primera vez que fui a alguna ciudad. Y ahora, claro, uno ya las conoce y se las hace mucho más fácil. Pero en principio me hubiese gustado tener una pequeña guía de por dónde partir. Y el objetivo de estos videos son justamente ese. Así que espero que te haya gustado. Te recuerdo dejar el like y suscríbanse al canal porque eso lo hace crecer en realidad y motiva. Así que yo creo que eso es lo más importante que motiva a seguir, a seguir, a seguir haciendo material para que ustedes puedan disfrutar de este mundo de la perfumería tanto como lo disfruto yo. Así que nos vemos en el próximo video. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!